La descripción de los testigos se ajustó a las características de Ángel Díaz Balbín, un expresidiario que vivía en una casa de semilibertad del INPE y cuyas ausencias coincidían con los asesinatos. Todos los indicios parecían inculpar al sospechoso. Los exámenes lo calificaron de psicópata solitario y carente de afectos. Conocía el manejo de la sierra porque había trabajado en una carpintería. Y lo más importante, desde su captura, los descuartizamientos habían cesado. Cinco psicólogos criminalistas evaluaron a un hermético Díaz Balbín, quien se negaba a pintar con el color rojo y dibujaba figuras humanas sin pies ni brazos. Indicios y más indicios emergían. Todas las baterías que les apliqué daban lo mismo. El TAT, el Rocha, todo arrojaba lo mismo. Yo quería equivocarme y siempre veía dibujado el monstruo. El monstruo era grande. Ángel Díaz Balbín Ángel Díaz Balbín nació el 17 de abril de 1955. Era hijo de Amelia Balbín y del marinero Ángel Díaz, pero éste pronto los abandonó. Balbín creció trabajando en el astillero del nuevo esposo de su madre y aprendió a fabricar lanchas y botes de madera. Estudió en la escuela de paracaidistas y sirvió una larga temporada junto a los testigos de Jehová. Pero el gran sueño de Balbín era un anhelo que cultivaba celosamente. Este muchacho vivía en el Callao. Era bastante joven, pero tenía la idea, como tienen los enfermos mentales, de que era un gran detective. Y en esa idea, él había conseguido un maletín en donde tenía dentro el maletín, tenía pelucas postizas, bigotes que ponerse, barbas, anteojos oscuros, y tenía un cuchillo así de este tamaño en su funda, de esos de hoja curva que usan para la pesca submarina. Y este muchacho salía de su casa del Callao para ver pues las cosas, a ver dónde encontraba un crimio o una cosa de estas. Ángel, ¿qué haces aquí? Se me hizo tarde y el toque de queda me agarró. ¿Me puedo quedar a dormir aquí, tía? Claro que sí, hijo. Pasa, pasa. Gracias. Angelito, ¿quieres tomar un tecito con unas galletas? No, tía, gracias. Mañana tengo que levantarme temprano porque tengo que hacer. ¿Qué es eso? ¿Andas con una pistola? Son herramientas de trabajo. Esta pistola es de juguete. Lo que pasa, tía, es que estoy practicando para ser detective. ¿Detective? ¿Cómo es eso? Sí, tía. Como James Bond. En medio de su profunda confusión, Díaz Balvin se había impuesto la misión secreta de averiguar el paradero de su padre. Por eso vigilaba a su tía Genoveva, de quien sospechaba que le mentía, pues había descubierto que se encontraba en secreto con un amante. Si era capaz de engañar a su propia familia, ¿por qué no podría mentirle a él con el tema de su padre? A las tres de la mañana, sin motivo alguno, sacó de su maletín, sacó el señal, esa epidemia curvo, y los hermanos dormían. Su dormitorio era un dormitorio estrecho y sin más ni más se fue al dormitorio y cogió al primero, al que estaba más arriba, ya se fue el de abajo, y era lo mismo de travesón. Y eso es el otro, se despierta, ¿no? Y la señora también, porque hubo algún ruido. Corrió la señora, pues, a ver qué pasaba, y al verla venir este Díaz Balvin, sin motivo alguno, la agarró piñaladas y la mató a la señora. Por matar a su tía y primos, fue condenado a 20 años de prisión. Apeló y recibió una condena mayor, 25 años impuestos por la Corte Suprema. Le hice un examen psicosomático, que se llama, y resulta que en el examen psicosomático, sacó en conclusión que este individuo era un enfermo mental. Esquizofrenia paranoide. Esto es, es loco. Sin embargo, cuando lo juzgaron, después de juzgarlo, sentenciaron, lo mandaron, ¿a dónde? Al penal de Castro Castro, algún penal de esos. Un hombre que es un loco, lo metieron ahí. En los años 70, Díaz Balvin fue acusado de haber matado y seccionado a Nina Barzotti. Una italiana de 47 años que lo había contratado para pintar su casa. Pero cada vez que lo interrogaban, Díaz Balvin se tomaba la cabeza y no hablaba. Nunca pudieron probarle ese crimen. La policía tenía el temor de que lo mismo ocurriera en el caso de los cuerpos descuartizados. Por eso era preciso hacerlo contestado. No, no, no. De ninguna manera, no. Pero, ¿qué es lo que te estoy diciendo, mujer? Aquí antes habían vacas. Claro, si el hombre le ha quitado su sitio, bueno, pues traemos las vacas y las ponemos en la azotea para protestar. El mismo que viste y calza. ¿Quién lo busca? Vengo de parte del jefe de homicidios de la PIP. ¿Le debo plata a ese señor? No, no. Queremos convocarlo para que nos ayude a trabajar en el caso del descuartizador. ¿En serio? Mario, no te metas en eso. Dice que usted es un gran profesional de la criminalística, que sabe hipnotizar. Lo que pasa es que tenemos un sospechoso y queremos que lo ayude a hablar. ¿Dónde firmo? Mario Poggi, siempre listo para servir a la patria. ¡Gracias!